Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien Diez en la cama Es hora de dormir, niños No tengo sueño Pues, juguemos juntos Había diez en la cama Y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama Y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama Y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama Y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Auchy! Buenas noches ¡Seis! Había seis en la cama Y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama Y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Tres! Había tres en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Auchy! Buenas noches ¡Dos! Había dos en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Auchy! ¡Uno! Había uno en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Auchy! Buenas noches ¡Diez pequeños autobuses! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Papi ¡Es muy difícil! ¡Aprendamos con los pequeños autobuses! Un bus Dos Dos buses Tres autobuses Cuatro buses Cinco buses Seis autobuses Siete buses Ocho buses Nueve autobuses Diez pequeños autobuses Bip Bip Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Tres Pequeños autobuses Bip Bip Brum Brum Aquí vamos Juguemos juntos Bebé Finn Un bus Dos buses Tres autobuses Cuatro buses Cinco buses Seis autobuses Siete buses Ocho buses Nueve autobuses Diez pequeños autobuses Bip Bip Cuatro Cinco Seis Cuatro Cinco Seis 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 Pequeños autobuses Bip Bip Brum Brum Aquí vamos Brum Brum Pip Pip Juguemos juntos Bebé Finn Un bus Dos buses Tres autobuses Cuatro buses Cinco buses Seis autobuses Siete buses Ocho buses Nueve autobuses Diez pequeños autobuses Bip Bip Siete Ocho Nueve Siete Ocho Nueve Siete Ocho Nueve Nueve pequeños autobuses Bip Bip ¿Y este autobús? Ese es Shhh Esperemos un minuto Bip Bip Un bus Un bus Dos buses Tres autobuses Cuatro buses Cinco buses Cinco buses Seis autobuses Siete buses Ocho buses Nueve autobuses Bip Bip Aja Diez pequeños autobuses Bip Bip Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez pequeños autobuses ¡Pip, pip!